Sí, en una fecha, digamos, el domingo posterior a lo que fue el 20 de julio, porque había caído lunes, entonces dijimos organizar las actividades que son tradicionales para el Día del Amigo, que es reunirnos en la plaza y en este caso lo que era el reparto de tortas, lo que hicimos hacer en conjunto con la Biblioteca Popular, que ellos vendan las bandejas de manera también de tener algunos beneficios. Y bueno, el día nos está acompañando, la música de Dioli Navarrete y Triurbano, así que bueno, esperemos que la gente pase una buena tarde. La Biblioteca está organizando algunas actividades para chicos y también una venta de libros, así que esa es un poco la idea, que la gente se acerque a pasar un lindo domingo tomando en cuenta, bueno, celebrando también la amistad y el compañerismo. Qué bueno que la Biblioteca tiene su espacio también para obtener algunos recursos, ¿no? Mostrar qué hace y fundamentalmente tratar de seguir adelante con una obra que es de muchos recursos que va a necesitar. Sí, la Biblioteca es una institución de todos los sancarlinos, así que necesita de la ayuda de todos los sancarlinos y de poder aprovechar cualquier actividad que se haga y me parece que eso también es lo que queremos nosotros mostrar, ¿no? La necesidad de acompañar y defender a sostener y ayudar a una biblioteca pública, bueno, entonces la idea era también brindarle la oportunidad de que este Día del Amigo también sea de ellos, ¿no?